El director regional de Prosperidad Social, William Rafael Morales Misad, informó que la entidad finalizó con éxito la intervención número 7 del programa Familias en su Tierra, con la que se atendieron más de 2.500 hogares cesarenses víctimas del desplazamiento, retornados o reubicados en aras de su estabilización socioeconómica. En Cesar, Familias en su Tierra tuvo una inversión de 22.671.330.235 pesos, con la cual se acompañaron y apoyaron a 2.554 hogares ubicados en seis municipios, Agustín Codazzi 582, Curumaní 571, El Copey 296, La Jagua de Ibirico 341, Bailitas 438 y San Diego 326. Brasilia Romero Sinisterra, directora de Inclusión Productiva, a cargo de la cual está el programa, explicó que este ofrece un esquema de acompañamiento integral cuya intervención tiene cuatro componentes, seguridad alimentaria, mejoramiento de condiciones de habitabilidad y habitar, fortalecimiento del tejido social y apoyo a proyectos productivos. Dentro del balance general que estamos haciendo este año, nos enorgullece poder decir que este primer semestre del 2021 estamos concluyendo una de las intervenciones más grandes que ha tenido el programa Familias en su Tierra, que se ocupa de la estabilización socioeconómica de hogares que en algún momento sufrieron desplazamiento forzado y fueron reubicados o retornados a sus lugares de origen. En la séptima versión de este programa, durante este gobierno tuvimos una de las coberturas históricamente más grandes, con más de 38 mil hogares desplazados atendidos en 90 municipios de 24 departamentos del país y una inversión de 323.466 millones de pesos. Fueron familias a las que mejoramos sus oportunidades de acceso a alimentos, con la implementación de huertas caseras y comunitarias, y recibieron incentivos económicos para mejorar sus condiciones de vivienda o habitabilidad y para fortalecer o impulsar pequeños proyectos productivos y desarrollar proyectos de fortalecimiento social y comunitario. El fortalecimiento social y comunitario se encarga de las capacidades para subsistencia digna e integración social de la comunidad. El componente de seguridad alimentaria cubre acceso a los alimentos para autoconsumo y comercialización de excedentes. El fortalecimiento de proyectos productivos propende de la generación de ingresos de la comunidad y la habitabilidad promueve el mejoramiento de vivienda a través del incentivo Vivir Mi Casa, que a su vez hace parte de Casa Digna, Vida Digna del Gobierno Nacional. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle